De la misma manera, el director de Turismo Municipal, licenciado Juan Carlos Barrientos, nos comenta sobre las actividades que se están realizando en el municipio e invita a los prestadores de servicios turísticos para que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo de forma completamente gratis. Así es, pues la intención de esta dirección es que pueda reactivarse la economía después de dos años de pandemia de la mejor manera. Y, digo, naturalmente, pues depende mucho también del apoyo que el presidente le está dando a esta dirección. Hoy el presidente se ha interesado por invertir en cuestiones turísticas. Hemos realizado actividades como, por ejemplo, la actividad del equinoccio que fue en marzo, que en el primer trimestre nos dio una afluencia que no habíamos tenido en años anteriores. Y esto, pues demuestra que hay un trabajo detrás, ¿no? Y finalmente, pues todo, 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 todo es gracias a que el presidente tiene, pues la buena intención de invertirle a estas actividades. Hoy no solamente hacemos este tipo de actividades en nuestro municipio, también, pues atendemos algunas de las invitaciones que nos hacen algunos otros municipios, algunos otros lugares. Hemos participado con Tetela en estos últimos días, estamos en la Feria de Puebla. En próximos días vamos a tener el Tienes Turístico de Acapulco. Posteriormente vamos a tener en el mes de junio, pues actividades aquí. Como ustedes ya lo saben, en coordinación con el Estado, pues se va a realizar una vez más el Spartan Race. Ya en su momento les darán, el presidente, más información detallada de esta actividad, pero que es una actividad que viene a reactivar otra vez una fecha que no teníamos nosotros, pues gran afluencia turística, ¿no? En este sentido, pues la intención es que la afluencia de nuestro municipio, pues se vea beneficiada. Que hoy el turismo es una de las actividades más importantes en la cabecera municipal. Y bueno, creo que se va anotando ahí el trabajo. Finalmente, pues nosotros lo hacemos con la mejor intención. Y finalmente, pues la gente, la sociedad, los prestadores, pues son quienes se dan cuenta de esto, de estos resultados. Pues hoy, hoy también estamos compitiendo en una convocatoria que emite México Desconocido, la revista, en la convocatoria de Lo Mejor de México 2022. Hoy Chinawapan está participando como un pueblo mágico importante. Y la, pues la categoría en la que estamos participando es la de vivir una mejor experiencia artesanal. La invitación es que la gente nos apoya a votar ahí en la página de lomejordemexico.com o que busque el link directamente en la página de México Desconocido. Que nos apoyen para que podamos, pues nosotros recibir este reconocimiento. Quiero agregar también, en estos días vamos a sacar la convocatoria ya formal de registro municipal de turismo. Va a realizarse por única ocasión completamente gratis. Pues la intención con los prestadores de servicio es que ellos vengan, que hagan su trámite. Es completamente gratuito, nosotros les vamos a estar emitiendo su registro municipal de turismo. Esto con la intención de nosotros ya tener un padrón completo. Hoy se ha estado trabajando en un inventario actualizado. Ya llevamos casi el 99% de este proyecto, pues ya lo estamos concretando. Pero bueno, hay que corroborar esto y además hay que tenerlo también físico. Es parte de la intención con este registro municipal de turismo, que vengan, que se registren, que nos traigan sus documentos que solicitamos y con nosotros el proceso es completamente gratuito. En general, pues son documentos que nos permitan ver que están funcionando de manera correcta, ¿no? Como los permisos que tienen para el ayuntamiento, permisos también de protección civil, RFC. Incluso les pedimos que traigan su registro nacional de turismo y si no lo tienen, pues también la intención es nosotros ver cómo poder apoyarlos para que se pueda realizar este registro a nivel nacional y pues esto que nos dé oportunidad de realizar otras actividades con ellos, con los prestadores de servicio.